Todos alguna vez hemos dicho, no esos jóvenes de ahora, sino no esos chinos, no se hace un caldo con ellos. Y es la verdad, yo también he dicho lo mismo por una razón, me he percatado que ustedes en su mayoría casi todos son flojos. Flojos son los jóvenes perezosos, que les gusta la ley del menor esfuerzo, que para pedirles un favor es una rogadera. Son esos jóvenes adolescentes, como quieran decirle, que abren la nevera y siempre esperan encontrar jugo. Pero el día que tienen una fruta, un vaso con agua y una licuadora, pues prefieren tomarse el vaso con agua y ya. Estos muchachos, que obviamente no son todos, porque aquí me van a comentar, ay, pero yo no soy así. Ay, pero esta es otra cosa. Pues no les he contado. No, aquí en Colombia hay algo y es que casi en su mayoría todos te están hablando mexicano, güey. Y se chatean y dicen, ay, no mames, ay, no chingues. No, pues a mi ex la mandé a la verga. Dicen esto, dicen, ay, neta, ay, no, te lo puedo creer, en serio. Y se creen muy mexicanos. Pero tú les preguntas por Chihuahua y pues creen que es un perro. Ay, por favor. Muchachos, yo no entiendo por qué algo tan elemental, como es que ustedes reciban a su papá o a su mamá con un vasito con agua, después de que ellos lleguen de trabajar. Algo tan lógico como es eso, toca primero ponerle psicólogo, castigarlos, regañarlos, quitarles el celular, apagarles el wifi. Ay, no, muchachos, quieren un Facebook con millones de seguidores. Y ustedes no saben que la seguidora número uno no es la que le comenta a las burras que usted publica. La seguidora número uno suya es la que se trasnocha cuando usted no llega a la casa. La seguidora número uno suya es esa que llora en silencio cuando usted le hace un desplante. Su mamá, güey, va, su mamá. ¿Cierto que usted no sabe en esos momentos qué problemas tiene su mamá en la cabeza? ¿Usted no sabe en ese instante qué problemas ha tenido, qué inconvenientes o qué discusiones ha tenido su mamá en el trabajo? ¿Cierto que no? ¿O con sus amigas? ¿Cierto que no? Ah, entonces el tonto no está diciendo tanta mentira. Pero como quieren es una cuenta de Instagram con millones de seguidores y con millones de fotos con viajes en Dubai, viajes en Alemania, viajes en un Ferrari con su iPhone 30 tomándose fotos. Eso es lo que quieren y vivir de la renta de sus videos, los que suben a YouTube. Eso ya lo han hecho otros muchachos, bacanísimo. Pero usted no, bájese de esa nube, parcero, porque usted va a morir pobre y fracasado. ¿Qué, qué? Ay, ¿cómo les dice eso a los niños? Como es la verdad. Si ustedes siguen actuando como lo están haciendo, van a morir pobres y fracasados. Jamás en la vida van a lograr cumplir sus sueños. El éxito no se mide en la cantidad de dinero, en la cantidad de propiedades, en la cantidad de seguidores que ustedes tengan en sus cuentas. El éxito se mide en qué cara ponen las personas cuando alguien habla de usted. Porque yo no sé. Usted me va a decir, ay, pero es que son nuestros sueños. Ay, no te burles de nuestros sueños. No atacas nuestros sueños. Yo no sé si es que yo estoy fuera de onda, pero es que yo no alcanzo a imaginar, ¿en serio? Que sus sueños sean volverse virales a través de un video haciendo estupideces. Porque a mí se me hace que son una estupidez. No me van a decir, ay, es que esto es el nuevo entretenimiento. No, meterse un condón por la nariz y sacárselo por la boca, eso no es entretenimiento. Que le aprieten el pecho hasta usted desmayarse, eso no es entretenimiento. Ni mucho menos meterse una cápsula de detergente en la jeta, esperar que se le explote. Eso es una estupidez, eso no es entretenimiento. Es que mi sueño es conseguir dinero. Mire, si usted quiere tener dinero en este mundo, existen solamente cinco formas. Una, es heredando lo que sus padres le dejaron. Dos, a través del delito. Tres, ganándose el baloto. Cuatro, a través de un don o una habilidad que usted tenga muy desarrollada desde nacimiento. O cinco, estudiando o capacitándose. Pero ya ni esto quieren hacer porque ni libros leen estos pendejos. Esto se lo digo en buena tónica, para que se bajen ustedes de esa fantasía, de esa flojera en la que viven. Esto no es por atacarlos, sino porque quiero que ustedes vivan en un mundo mejor. Yo sé, ya soy humorista, yo no soy un coach motivacional. Pero es que vuelvo y les digo, no se necesita ser un coach, un profesional. No se necesita tener ningún título en psicología, en psiquiatría infantil y pedagogía. Para decirles algo que es lógico. Panas, hagan las cosas mejor de lo que le están haciendo hasta el momento. Demuéstrense, no a mí, ni a sus papás, ni a sus amigos. Demuéstrense a ustedes mismos que ustedes pueden hacer mejor las cosas. Ustedes verán si lo rechazan, si lo comparten. Pero yo creo que en este instante usted está pensando en una persona, en un joven, en un adolescente. Que necesita que alguien le diga estas palabras. Y qué mejor que le comparta este video, si de pronto usted no tiene la oportunidad de hablar con él. Este mensaje es entre usted y yo. Usted en unos años va a ver este video y se va a acordar. Que todo lo que le acabé de decir en estos cinco minutos que pasaron, todo corresponde a la realidad. Y en unos años, ojalá no sea tarde, parcerito. Un abrazo, mi hermano. Soy Giovannotti. Y adelante, pues, comparte el video. Chao.